El delantero francés Thierry Henry anunció su retiro del fútbol profesional tras una trayectoria de 20 años en equipos como el Mónaco, Juventus, Arsenal, Barcelona o su último club, los New York Red Bulls. En un comunicado difundido a través de su página de Facebook, Henry señaló que su carrera ha sido un viaje increíble y agradeció el apoyo de todos los aficionados, jugadores y miembros de los clubes en los que ha jugado y de la selección francesa. Además, reveló que a partir de ahora regresará a Londres y se incorporará como comentarista en el canal de Sky Sports. Henry, nacido en 1977 cerca de París, se mostró esperanzado en poder compartir a partir de ahora sus opiniones, observaciones y experiencias acumuladas a lo largo de su carrera futbolística con los aficionados. Para MBM Deportes, Jair Toledo.